Y la siguiente información señores es preocupante, es importante estar en alerta sobre todo los pobladores de Lambayeque porque el jefe de INDECI de esta región ha comunicado que existe gran posibilidad de la activación de quebradas en las fronteras con Cajamarca lo que podría provocar el desborde de ríos. La marca en la región Lambayeque pondría en peligro diversos cultivos a consecuencia de los desbordes de ríos. Es importante saber en qué momento se van a activar las quedadas. Hay una alerta con fecha 27 de diciembre a las 13 horas para el día miércoles, día de ayer que se ha dado, donde del 27 al 28, donde hay una alerta amarilla por activación de quedadas. Como ven ustedes acá, es en la parte alta de Ferreñafe, Pacañales y Incahuac. El anuncio fue realizado por el jefe de INDECI, José Sono Cabrera, quien indicó que es necesario tomar medidas de precaucio. ¿Qué es lo que pasa? La activación de las quebradas es mínima acá, ¿me entiendes? Pero fuera de Lambayeque, en la parte alta, como es de Chota, sí hay activación naranja, que es fuerte. ¿Se dan cuenta? Y la otra activación que está con fecha, que es naranja, que está fuera de los límites de Lambayeque, pero sí va a afectar. Va a afectar, ¿por qué? Porque en la parte alta de Salas. Ante esto, indicó que la activación podría generar desbordes en diversos puntos de Lambayeque, entre ellos Tucumé, Chongoyape y Rique.